Explícame Yo sé lo que tramas Dime ¿Por qué estás tan callada? Mírame Con tu falsa mirada No tienes ni razón, yo lo quedaba por ti Aunque tú por este amor yo jamás recibí Si fuera tú, me iré a cielo No tienes razón, yo lo quedaba por ti Aunque tú por este amor yo jamás lo sentí Si fuera tú, me iré a Dios Y yo la ve llorar La ve llorar Mientras lloraba Mientras lloraba La ve llorar Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Y mírame por última llanada No tienes ni razón, no me daba por ti Y aunque tú por este amor, yo jamás recibí Si fueras tú, ella sin luz Para que luego te compáñese lo pudo No tienes razón, no me daba por ti Y aunque tú por este amor, yo jamás lo sentí Si fueras tú, ella viera yo Y yo la vi, yo la vi llorar Mientras lloraba Mientras lloraba La vi llorar Mientras lloraba 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 Mientras lloraba